Es raro, pero si es raro, ¿sabes? ¡Tengo otra cosa! ¡Raspelo, Santiago! ¡Raspelo! 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 Miren eso, se la vial. Cuando están acá y está muy pegado al pecho, agárrenme la espalda. Eso es lo que tienen la tendencia a hacer. ¿Para qué? Para que yo no pueda conectar. Entonces él va a hacer esto. Esto es lo que ustedes tienen que hacer si están en el piso. Peguen la cabeza ahí. Para que me quede difícil a mí. Bien apretado. Entonces, ¿usted qué hace? Coge este brazo, coge este otro, y se agarra acá y... y no ahora. Se agarra así. Así. A ver, tengo un tronco de viaje. Ya, tienes que ir así. Así.